¡Aplausos! Y desde ya Y desde ya Y con ustedes DJ Alberto Demostrando ser El espectáculo del Zulia Y, oh, why You don't love me and you say goodbye Listen to me If you leave me I will make you cry Boy, you set my heart on fire Alberto You know I wanna ask you something Have you ever wondered why it is We love this music Woo, woo, woo DJ All right Alberto We've come to fly To give up Who we are So let's Raise the boy And our cups To the stars Puro show Creatividad Originalidad Cero 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 copias Sin copias Puro show My dream Is to fly Over that rainbow So high My dream Is to fly Over that rainbow So high El nombre El nombre que domina Domingo El nombre que domina Domingo DJ Alberto El nombre que domina Domingo My dream Is to fly Over that rainbow So high My dream Is to fly Over that rainbow So high My dream Is to fly Over that rainbow So high My dream My dream My dream Is to fly ¡Gracias por ver! 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 Ay, como lo haces Ay, como me gusta DJ Alteno Tú lo que quieres es que me come el tigre Ok, que bien Oh, estás buscando un rato Oh, sí No hay problema, está aquí Muchísimas gracias Es un placer Encantado ¿Te gusta mi sombrero? Claro que sí Esto es el sombrero de Panamá De Panamá De Panamá DJ Alteno Recuerda sentir tus encantos Tenerte en mis brazos Hacerte caricias y hacer el amor Toma mis manos, muérdeme los labios Quiero ser tuya y sentir tu calor Secreto Mi cuerpo y el mío pinto son lo mismo La luz de la luna nos iluminó Tuya por siempre es mi amor Indecente Que nadie se entere de lo que pasó Mente se neutraliza Mente se neutraliza DJ Alberto Mi vida te deseo Pero hay algo Que te quiero contar Yo no espero Flores ni un poema Solo quiero Que te dejes besar Hoy tus ojos son Fuego en mi piel Tu mirada en mi Recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar Si te acercas a mi Hoy tus ojos son Fuego en mi piel Tu mirada en mi Recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar Si te acercas a mi DJ Alberto Si te acercas a mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!